hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien pues pues el día de ahora no está faltando y a quien más le está afectando ya llegamos a lo que es aquí casi a unos pasitos hasta la entrada de la casa de doña luisa acá estamos ya con todos los chicos ahí así es aquí estamos ya todos saluden ahí hola amigos, saludos, hola amigos, saludos así es pues ya estamos aquí no sé qué hacemos nos vamos digo, nos vamos, así que continuamos allá adentro exacto, bueno pues continuamos aquí ya vienen los chicos allá ya estamos aquí en la casa de mi abuelita aquí estamos ya ya llegamos aquí con mi abuela ya llegamos aquí con mi abuela ya ya llegamos aquí con mi abuela Entramos, entramos, entramos. Pase, mamá. Ayúdale ahí a Chapito. Sí, Chapito, ayúdame a Chepito. Ayúdame a Chepito. Vámonos para adentro. Buenas. No sé a qué hora nos vayan a ver, pero bueno. Tardes son. Buenas tardes son ya. Buenas. Buenas. Buenas tardes, abuela. Buenas tardes, abuela. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Abuelita, venimos otra vez. Otra vez, porque abuela. Eso quiero que me vayan a ver. Ahí está, ahora sí, la hienita. Ahí está, la hienita. Buenas tardes. ¿Cómo estás, abuelita? Ahí está. Hola, abuelita. Qué bien, vamos a darle un abrazo a la abuela. Sí. Abuelita. Sí. Sí. Está bien. ¿Está bien? Sí, andamos. Pues ahí, este... Reúnense otro poquito ahí, hijo, para que se vean bonitos. Péguense. 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 Pues ahí mi mamá le va a decir unas palabras. Chujas. Pues yo, mamá y yo, niña, con usted. La comida. Mi mamá no. No, no está trabajando. Con mujeres. Yo decidí. De venir al collar, para que le alcance. Para que le quesan, no mucho gas, pero lo hago con todo mi corazón. Qué bueno. Gracias, hija. Yo te lo rendigo, hijo. Gracias. No se lo rendimos. Gracias. Justo bien, mamá. Gracias. Se fue. No, no, está bien. Aquí tenemos otro, doña Huichó. Este es el grupo, ¿verdad? Sí, el mercado. Lo que pasa es que como doña Cristina tenía unos ahorros ahí, ¿verdad? Y ella dijo que tenía una cosa personal que comprar. Y como le alcanzó y le sobró, ella dijo que iba a traerle unos bíberes. Y eso que estábamos nosotros entre grupos ahí, le dijimos a ella que nos íbamos a unir para cooperar con algo y traerle un poquito más de bíberes. Así que esto viene de parte de Manuela, de Teo, de Manny, de Giovanni, de Chepe, de Kevin, Millo y también de su vieja, oye, Cristina. Y se lo entregamos con todo el cariño, ¿verdad? Porque doña Cristina dice que don Andrés ya no está trabajando. Y en mi modo, pues, aquí siempre, pues algo es algo, ¿verdad? Se lo entregamos con todo el corazón. Gracias, señor. Yo lo bendiga. ¿Qué le han dicho ustedes? Nada, ¿verdad? No, pues me traigo. Cuidadito, doña Huichita, porque está un poquito pesado. Sí, pesa. Ahí en la mesa. Ustedes ya se van a dar ahí con sus quince días, o no sé, ¿cuántos de datos? No, pues, ya vamos a dar una ayuda. No alcanza, ¿verdad? Eso sí, es bastante. Gracias, sí. Aunque sea, el salir de Victoria es bastante. Sí, gracias. Yo les bendiga a ustedes, ¿verdad? Ustedes cierren el esfuerzo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, también yo les doy las gracias también al grupo, ¿verdad? Que yo los comenté, ¿verdad? Y ellos me apoyaron y entonces por eso ellos decidieron de ayudarme, ¿verdad, mamá? Sí, bueno. Todo el grupo me ayudaron y les dije yo que mi papá no está trabajando, ¿verdad? Y esto está pasando pena, ¿verdad? Porque uno, en la cocina, uno necesita un poquito de café o no sé, un poco fresco, ahí usted no tiene, ¿verdad? No lo necesita, entonces. Creo que estamos comprando más ahí. Y gracias a mi grupo, ¿verdad? Me apoyaron y no me dejaron abandonada, entonces. Por ese motivo. Me dejaron venir y compré mi maíz. Porque el maíz es muy importante. Sí, sí. Es muy importante porque hay una comida del día, dije. Y el maíz está caro, ¿verdad? Maíz está caro. Y va para arriba. Es sorbente. Pues sí, pues la verdad que, como lo decía Isaías ahí, lo trajimos con todo el corazón, ¿verdad? Con todo cariño. Y pues, trataremos pues de visitarla más seguido, ¿verdad? Sí. Y... Exacto. Sí, está bien para que desaten sus cositas, para que ella pueda observar. ¿Puedes tocar un poquito de huevo, mire? Sí. Para el desayuno, para la ceniza. Cabal, vaya esa. Con frijolito. Ah, riquito. Calidad. Con café. Pura tortilla, échale usted. Ay, Dios. Calidad. Ahorita, medio hija. Exacto. No, pues sí, doña Huichita. Ahí le trajimos las cosas, para... Para... Para una semana, una semana, una semana, una semana, una semana, una semana, una semana. Miren, miren, bien. Cabal de huevo. Ya. Ahí están las chicas. Pero con un soquecito de eso, para tamales, usted te puede hacer una comida. Ah, sí. Brinde. Brinde. Unas dos o una. Dos, come siempre. Eso. Va, papito. Ay, aceite. Loro. Loro, lo vaso. De todo lo que se ocupa en la cocina. Eso. Eso. Consume. Mira, los pueblos de otro día. No sé cómo pagarles a ustedes. Dios les va muy caro a ustedes. Les va a bendecir de una manera muy grande. Ay, por mamá. Que están haciendo esfuerzo, ¿verdad? Ajá. Sí, pues. Dios los bendiga. Con todo, permiso, doña Huichita, para luego agarrar, este, salchichas. Ah, sí. Es el mío. Es el nene. Mira, Yoba. Está bonito. Un superrito así. Igual que mi nariz, usted se ve, Yoba. Cada vez, pura pinocho cuando viendes de aquí. Está bien bonita. Chica, ya tenía la nariz. Ahí ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuando van a agarrarse los cantos. Y la... Bueno, ahí está. Espero que... Este bien, dijo. Ah, sí, le va a servir bastante. Le va a servir bastante. Lo que más utilizan. Sí, gracias. No, no te diga a ustedes. Sí. A ver, si de ustedes no me entendió, le va a recompensar a ustedes. Así es. Se agradece bastante. Sí, así es. No, no se le espera a uno. Sí, es cierto. No, no se le espera a uno. Siempre Dios toca corazones. Y como yo reclamo a Dios, yo cuando voy a la iglesia, yo oro y yo digo, toca corazones, Señor. Porque Dios dice que nunca abandona a sus hijos. Ah, no es cierto. Nunca abandona a sus hijos. Nunca. Él toca corazones. Nos faltan las personas. Así hemos pasado siempre cuando miramos. A ver, aparece alguien con una bolsita. A ver, es de su parte, ¿sabes? Permita. Sí, gracias a Dios. Y le traemos algo ahí, si hay uno. Sí. Gracias. A ver, es un puño de maíz. Sí. Ya nos caen. Siempre Dios no lo abandona a uno. Sí, así es. Dios es muy grande. Sí, así es. La palabra, él es el dueño del oro y la plata. Y sin él nada podemos hacer. Sí, la verdad que tiene mucha razón. Pues como lo decíamos ahí con todo el grupo, pues mi mamá siempre ha estado ahí apoyándola. Y pues siempre hemos sido así, ¿verdad? Pero como dijo mi mamá, güey, que tenía unos ahorritos y gracias a Dios, ella no se lo esperaba que le sobró. Sí, la verdad que ella también decía, ella que ella no tenía para algo que iba a usar. Pero gracias, no sé cómo lo hace Dios, ¿verdad? Que si tenía más. Y entonces, entonces le alcanzó para su, para lo que quería. La necesidad que ella tenía, pues, y le sobró. Ajá. Y con lo sobrante dijo ella que, pues, iba a apoyarla a usted ya que ella había visto y ella, como a la ley, ella conviven bastante, ¿verdad? Entonces ella sabe muy bien. Entonces decidió ella traerle un poco de virus y sí, pues, nosotros también. Nos unimos. Ah, exactamente, como lo dijimos en el video anterior, somos unidos. Sí, es. Exacto, y como siempre hemos venido también aquí con mi mamá y pues, entonces, hoy decidimos también venir aquí con el grupo. Y uno, pues, muy contento, agradecido, y Dios los bendiga a todos. Y a los suscriptores, Dios les bendiga bastante. Y, pues, nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós.